Carabineros logró frustrar el robo de las oficinas de la empresa Servipac, cuya caja fuerte había sido vulnerada por dos sujetos que sustrajeron cerca de 200 mil pesos, pero al momento de abandonar el inmueble fueron detenidos por personal policial. Los individuos deserrajaron la mampana metálica que protege el local con el método del oxicorte, tras lo cual lograron ingresar al lugar donde registraron las gavetas del mesón de atención y hallaron las llaves de la caja fuerte del local, procediendo a extraer el dinero en efectivo. Los sujetos lograron retirar un total de ocho bolsas plásticas con más de 200 mil pesos en monedas de baja denominación y al momento de salir del inmueble fueron sorprendidos por carabineros quienes procedieron a detenerlos. Los sujetos fueron identificados como Nelson Alberto Chávez Donoso, chileno, de 28 años, y Germán Alexis Berrú Vega, peruano, de 25 años. Ambos individuos poseen antecedentes penales previos por los delitos de robo en lugar habitado e infracciones a la ley 20.000. El comisario subrogante, Juan Carlos Wilcamán, quien además es jefe operativo de la primera zona de carabineros, señaló los detalles del operativo implementado por la policía uniformada la madrugada de este jueves. Bueno, ahí tenemos un procedimiento que se gestó alrededor de la una y media de la mañana cuando en el sector céntrico, cuando suena la alarma del Servipac, ubicada en calle Ramírez 646. Y esto origina que nuestro personal fiscaliza esta dependencia y en el interior se encuentra que la cortina se encuentra entreabierta y en el interior, además, una serie de bolsas que estaban en la bóveda, esparcidas tanto en el interior de la dependencia como en el exterior. Se activa rápidamente un plan candado en el sector céntrico y se logra la detención de dos individuos que al momento de su registro tenían las llaves de la bóveda y además un equipo de oxicorte para efectuar, digamos, lo necesario para abrir la bóveda en el caso de que probablemente las llaves no le hubiesen resultado. Junto con la detención de los sujetos, Carabineros logró incautar el automóvil en que se movilizaban, que es un Subaru B4 patente FDSS-10, además de un completo equipo de oxicorte con sus herramientas anexas como discos para corte, una máquina galletera, martillos, barretas, líquido refrigerante, guantes, un combo, alicates y destornilladores. Ambos sujetos fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía por parte del personal policial que determinó su prisión preventiva hasta que concluye la investigación respectiva.